Última hora América y el mundo. Estados Unidos muestra su poderío naval ante la amenaza de Irán y Rusia en el Mediterráneo. El envío de un segundo portaaviones estadounidense al Mediterráneo Oriental es una señal clara de que Estados Unidos no va a tolerar ninguna agresión contra su aliado Israel ni ninguna interferencia en la resolución del conflicto con la resistencia islámica. El presidente Job Adn ha demostrado su firme apoyo a Israel y su disposición a usar la fuerza si es necesario para defender sus intereses y los de sus socios regionales. La presencia de dos grupos de ataque de portaaviones, con más de 150 aviones y 15 000 efectivos, es una muestra de la superioridad militar de Estados Unidos frente a sus rivales en la zona, especialmente Irán y Rusia. Estos dos países han apoyado al régimen sirio de Bashar al-Assad, al grupo libanés Hezbollah y a otras milicias chiíes que operan en Irak y Yemen. Además, Rusia ha desplegado sus propios buques y aviones en el Mediterráneo, incluyendo el portaaviones almirante Kuznetsov, que ha participado en operaciones militares en Siria. El mensaje de Estados Unidos es claro, no permitirá que Irán y Rusia se aprovechen del caos generado por el hostigamiento de la resistencia islámica para expandir su influencia o amenazar la estabilidad regional. Tampoco aceptará que estos países violen las sanciones internacionales o las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el programa nuclear iraní o la anexión rusa de Crimea. Estados Unidos ha demostrado que tiene la capacidad y la voluntad de proyectar su poder naval en cualquier parte del mundo, y que está dispuesto a usarlo para defender sus valores y sus aliados. Con esta acción, Biden ha enviado un mensaje contundente a sus adversarios, Estados Unidos está de vuelta y no se dejará intimidar. Y tú dime qué opinas. En esta otra noticia te contamos que, Israel reprograma operación en Gaza debido a condiciones climáticas. Amigos, las fuerzas de defensa de Israel han decidido reprogramar una operación planeada en la franja de Gaza debido a condiciones meteorológicas desfavorables. La operación, que estaba inicialmente programada para este fin de semana, ha sido pospuesta para garantizar la seguridad y eficacia de las fuerzas terrestres. El viernes, se confirmó que varios grupos de reconocimiento realizaron breves incursiones en el enclave para aumentar la preparación de las tropas para la operación reprogramada. Se espera que las fuerzas terrestres reciban apoyo de aviones, helicópteros, vehículos aéreos no tripulados y artillería. Las tropas han recibido entrenamiento adicional para el combate en entornos urbanos en ruinas debido a los daños causados por los ataques aéreos recientes en la ciudad de Gaza y otras localidades del enclave. Se anticipa que los militantes de Hamas, que controlan el enclave, podrían utilizar una red extensa de túneles subterráneos en la franja para organizar emboscadas. Las condiciones en una zona de alta densidad urbana podrían dar lugar a enfrentamientos prolongados. Las FDI han instado a los residentes del norte de la franja de Gaza a desplazarse hacia el sur. Esta medida ha sido objeto de debate por razones humanitarias. La ONU ha cuestionado esta decisión y está monitoreando la situación de cerca. En mi humilde opinión, mis amigos, hacemos un llamado a todos los líderes y naciones para que busquen soluciones pacíficas y justas. La situación es compleja y sigue evolucionando, pero la necesidad de paz y justicia es clara. La humanidad debe ser nuestra guía en estos tiempos difíciles. Debemos trabajar juntos para poner fin al ciclo de violencia y buscar un futuro de paz y prosperidad para todos. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga y proteja a los Estados Unidos de América.